Sinceramente, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Creo que está en deuda la democracia jujeña con este tipo de necesidades como son las leyes de comparticipación. Imagínese usted que la comparticipación tiene rango constitucional, tanto en el artículo 5 como en el artículo 123 se habla del tema y en la propia constitución de la provincia también tiene rango constitucional. En el artículo 83. Ahora, yo tengo entendido que hace la semana pasada ya los intendentes vienen reclamando, inclusive el intendente de la propia capital que es el mismo signo político del gobernador, vienen reclamando una nueva ley de comparticipación que como dicen algunos diputados y diputadas, no mantenga de rehén en las municipalidades con respecto al gobierno provincial. Y es necesario que esto se normalice porque hace al normal funcionamiento de las instituciones. La verdad que uno se preocupa cuando ve la calidad democrática de nuestra provincia, puede entender, por un lado, que está mellada esta calidad democrática, no solamente por leyes o por contravenciones como las leyes de contravención que ha impuesto este nuevo gobierno, o este gobierno del gobierno de Morales, que ya no es nuevo, que ha impuesto el gobierno de Morales, sino también por la falta de independencia del poder judicial con respecto al poder ejecutivo. Pero además, en este caso y en materia económica, es muy grave que se vea lesionada la democracia representativa, la república o la cuestión federal, digamos, dentro de la provincia, los valores de lo federal en nuestra provincia, porque no hay una ley de coparticipación a los municipios que la exigen y la necesitan para no estar sometidos a la voluntad de uno u otro gobierno, que yo no voy a decir que este gobierno maneje arbitrariamente los fondos, porque no me consta. En todo caso, eso lo tendrán que decir los intendentes. Pero si no hay una ley de coparticipación, cualquier gobierno puede venir a manejar arbitrariamente los fondos. Está bien. Bueno, pero esto es todo lo que está pasando, digamos. Lo que pasa es que los intendentes no se animan a hablar. Bueno, porque hay látigo y chequera. Entonces, a ver, látigo y chequera, es lógico que hay una situación de que los intendentes no hablan. La legislatura provincial se ha presentado un proyecto de ley que la mayoría, el gobierno provincial, el gobierno de Gerardo Morales, no permite aprobar esta ley. Claro, pero mire cómo son las cosas, ¿no? Viajó a Formosa para hablar sobre el federalismo a una provincia que no, que de federalismo no tiene nada. Pero, digo, asistió en el marco este de que sello de goma que es, digamos, la Asamblea del Norte Grande, digamos, ¿no es cierto? Pero simultáneamente ocurre que en la provincia de Cujuy este, digamos, el unitarismo ya es obsceno. Bueno, por un lado hay unitarismo, por otro lado hay una cooptación del Poder Judicial y por otro lado hay una cooptación del Poder Judicial y por otro lado hay un unitarismo económico, político y económico en la provincia de Cujuy. Hay una cooptación del Poder Judicial, no hay independencia de poderes, y a su vez hay una avanzada, una escalada represiva que se vio con lo que pasó con los movimientos sociales o con algunos delegados o referentes de movimientos sociales la semana pasada, que muestra que evidentemente no hay un Estado de Derecho consolidado como puede haber en otras provincias donde él va a hacer campaña, supongo, presidencial jactándose de algo que no pasó. Sí, claro, entiendo. Ahora, dígame, ¿por qué es importante que los intendentes tengan su porcentaje o su porción de coparticipación en cada uno de sus distritos? Cuénteme. Mire, si nosotros nos regimos bajo el paradigma o la lógica neoliberal del Consenso de Washington donde se plantea el déficit cero como una de las medidas económicas a plantear o el reordenamiento de gasto público es necesaria una ley de coparticipación que asegure la previsibilidad de cuánta plata va a llegar a la localidad sin tener que pasar por situaciones de presiones políticas o de favores políticos por lo tanto, para esa previsibilidad para esos objetivos que hablen de la lógica del Consenso de Washington donde debe fisificar que ahora con el acuerdo del FMI es uno de los principales pilares o conceptos que se tienen a nivel nacional y a nivel provincial me parece que la coparticipación es un pilar fundamental para poder tener previsibilidad en los ingresos que uno tiene en la municipalidad y los gastos que puede hacer por un lado por eso y por otro lado planificar en función de los presupuestos municipales y a su vez no estar atado políticamente a través del látigo de la chequera con ningún gobierno y que cada municipalidad pueda tener su autonomía y su propio desarrollo tanto político como económico digamos que la ausencia de una norma como corresponde afecta digamos los planes o los proyectos que digamos que prometieron en su momento cuando fueron elegidos los mandatarios de cada uno de los municipios ¿no es cierto? por supuesto afecta las políticas municipales las afectas pero además lesiona la independencia la autonomía municipal con respecto al gobierno provincial está muy bien usted comparte la idea de que por ejemplo los planes sociales pasen a manos de los intendentes a la jurisdicción municipal no mire yo creo que los planes sociales se tienen que reconvertir en trabajo genuino y para eso tiene que haber una política económica que sea distinta tanto a nivel nacional como provincial donde se priorice lo que en algún momento fue la primera fase de actualización de sustitución de importaciones de 1873-74 que fue muy muy leve y muy muy sujeta al modelo agroexportador y que la segunda fase que ya generó las bases para tener un cierto desarrollo industrial como el que tenemos actualmente que fue en la década del 45 al 55 me parece que volviendo a esa política de industrialización de sustitución de importaciones al estilo de lo que ha hecho Corea del Sur y lo que ha hecho Argentina en el 45 al 55 me parece que se puede transformar los planes sociales en trabajo genuino y no estar sometiendo a los planes a la voluntad de un político de la municipalidad ni a nadie en particular supongamos que supongamos que su idea sea como se cumpla se haga ahora para que se genere empleo debe naturalmente haber inversiones deben venir inversiones a la provincia de Jujuy usted cree que la provincia de Jujuy desde el punto de vista de la seguridad jurídica está lista para recibir esto yo creo que en el tema de las inversiones hay toda una teoría económica sobre el tema de las inversiones de efecto multiplicador de las mismas pero yo creo que en provincias o en países como el nuestro subdesarrollados en vías de desarrollo según algunos autores otros autores los pueden llamar subdesarrollados otros los pueden llamar dependientes esta teoría tal como dice el autor el geógrafo económico Samir Amin no se no existen no se cumplen las teorías de efecto multiplicador sino lo que hay es una transferencia de 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 ganancias digamos de ganancias hacia el exterior me parece que la provincia de Jujuy jurídicamente no tiene las elementos y el estado provincial no tiene las herramientas como para poder digamos contraer inversiones extranjeras directas y poder usufructuar de sus tecnologías sus conocimientos en el futuro esto se lo ve básicamente muchas veces en la minería donde uno puede decir para decirlo comúnmente se llevan toda la riqueza sin dejar nada o dejando contaminación pero independientemente de independientemente de eso usted cree que están digamos las reglas de juego que ofrece a ver si se entiende las reglas de juego que ofrece la provincia de Jujuy son las adecuadas para que vengan inversiones no entiendo que no porque no hay seguridad desde el punto de vista institucional no hay seguridad judicial porque el poder judicial depende del poder político por lo tanto entiendo que jurídicamente no están nada de condiciones para inversiones privadas en la provincia